la última antes de la elección que es el domingo y es martes 26 está limpiecita nada de trampa a ver quién gana siempre ha ganado el de morena andrés manuel y ahora ver qué onda y a ver si quiere participar la gente porque luego siempre se ponen medio grosero está limpiecita sin pedo nada más tacha por quién vas a votar me dice una encuesta amigo por quién vas a votar ya tienes la edad ya tienes la edad te ves chavo nada más ponle una equis a por quién vas a votar ya el domingo es mi tarea me dejaban de tarea de cobao gracias yo lo estoy haciendo porque quiero saber tres anaya uno andrés manuel y participemos o no nos pasan nos pasan a chingar a todos por quien tú quieras en las calles de cualquier la ciudad no te solemano a libertad en época de recesión está en la fecha el tiburón se alimenta de miedo para y desesperación la soberanía que dulce sueño la democracia es sólo un juego que perseveran los privilegios de los políticos y los banqueros despertad víctimas de tu especulación despertad que el miedo no te impida la reacción despertad entre el ángel nos ofrecen represión despertad ya no nos queda más a la revolución quiere participar caballero? señorita? tu si tu si tienes ganas tienes ganas los millennials a ve ponle el ejemplo porque también ya Por quien tu quieras Si por quien tu quieras Gracias gracias cabrero Gracias Gracias ¡Victoria! 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 ¡Levántate y grita! ¡Victoria! 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 ¡Levántate y grita! ¡No ya! En la oscuridad de mi frustración Cuando la esperanza está en peligro de extinción Un brote de luz en la multitud Me devuelven las ganas de gritar ¡Victoria! ¡He sentido una victoria! ¡Se aproxima un nuevo despertar! ¿Es solo por uno? Solo, 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 solo un ¿Donde sea? Donde usted quiera Gracias ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo dice? Porque está loco Pero a ver, ¿por qué? Yo puedo decir que alguien está loco Este señor está loco Pero cuando está hablando se le olvida lo que va a decir A mí también se me olvida a veces Entonces tú eres de él Hay que ser honestos, hay que ser honestos Una sola vez También ustedes, también se puede El domingo nos toca a todos No solo a uno Nos toca a todos Gracias Es solo una pregunta Porque si viene una persona de licita acá No, pero acá es un potencial Pero él no radica acá Entonces es de otro lugar ¿Puede votar? Hay casillas especiales Hay que buscar una casilla especial Para que pueda votar Claro, pero él no ¿Cómo? En la página del INE.com.mx Ahí ubica tu casilla O casillas especiales Si me espera un ratito que termine Yo le ayudo a buscar una casilla especial Yo le voy a lo mejor regreso Ok, está bien Gracias A la revolución Andrés Manuel lleva 91 votos Y un corazón Y una anarquía Anaya lleva 6 votos El Bronco lleva 8 votos Y Mitt lleva 1 voto Participen, participen Gracias La fiesta de la democracia Gracias Gracias Aquí yo tengo plumones Porque quieren participar Andrés Manuel 94 Anaya 8 El Bronco 8 Y Mitt 1 2 votos más Y se termina El sondeo 98 Andrés Manuel 8 Anaya 8 El Bronco Y 1 Mitt Se terminó Se terminó el sondeo De un total de 117 votos 100 para Andrés Manuel Y los demás se reparten Chale Terminamos Caminar Caminar al mismo ton Rodeando de almas Exigiendo dignidad Somos el detonador Esperando la explosión Cada vive la puerta Y entre el sol Victoria Victoria Que se entienda La victoria Se aproxima Un nuevo despertar Que las tiran De un nuevo Un gran En las calles De cualquier La ciudad Donde su alemana Libertad